¿Qué pasa? ¿Puedo pasar al baño? Estoy con Candela. Hace de la gama, por favor. ¿La gama? Dale. Cuidado en la puerta, hace un ratito nada más. ¿Sí? Dale. Dale. Gracias. ¿Qué? Pará, pará que mando algo. Acá me. Hola, Mora. No voy a ir a casa. Está todo bien, sí. Mañana nos vemos. No te preocupes. No, no, no. ¿Qué andá? Nada, salimos del bar y pasamos por acá. No pensé que había alguien. Tranqui, igual, agarro mis cosas y me pido un taxi. Está todo bien. No, no lo dije por eso. No te tenés que ir vos. Me voy yo. Hacé la tuya, está todo bien, Bruna. Bueno, pero te enojaste. No, no. ¿Y qué te jode entonces? Nada, no me parece cosa en el local de Telo, pero está todo bien. Bueno, perdón, que sos mi hermano ahora, Artiva. Vinimos acá porque Candela vive lejos. Bueno, pasenla linda. Divertite. No pará, Mora. Chao. Chao. Che, ¿todo bien con tu amiga? Sí. Sí, sí, todo bien. ¿Nosotras estábamos en algo? ¿Puede ser? Eh, voy a buscar unas cervezas. ¿Quieres una? Dos. O tres. Hola, Eugenia. Mora, ¿pasó algo? No, no, todo bien. Eh, me perdí el bondi. ¿Está ese quién? Sí, 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 pasa. Gracias. La verdad es que no quería volver a casa a piñarme con mis hermanos. Hiciste bien en venir, ¿estás bien? ¿Que tu mamá está bien? ¿Qué onda ahí afuera? No, nos entraban a robar. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, no sé. ¿Cuándo? No sé, hace un rato, fue terrible. Fue terrible. Entraron y fue muy violenta la situación, pero por suerte ya, ya está, ya los pudieron, los pudieron agarrar, pero no... ¿Estás bien? Más o menos, estoy muy cansado. Quiero dormir un poco. ¿Nos acostamos? Sí, sí, obvio. Nada, no me parece que usen el local de Telo, pero está todo bien. Bueno, perdón, que sos mi hermano ahora, Ortiva. Ya sé que estás enojada porque vino Candela ayer. No, cero. Cero enojada. Igual, gracias. No le dijiste nada al chino. Todo bien. La verdad. Hola. Me quiero hacer tatuaje de un perro. Me pueden ayudar. ¿Sos un aparato? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Buena nota de amor ligaste. Suelo ligar buenas notas de amor. Nunca una tan linda como es. No te tenía tan romántica, boluda. Cortala, cortala. Bueno, bueno, bueno. Me tengo que ir. ¿Querés almorzar después? Veo como con la uri y vemos. Bueno. Yo también. ¿Vas para allá? Sí. Sí, se toca. Bueno. Hablamos. Dale. Bueno. Bueno.